No debemos tener miedo de vivir como cristianos y anunciar a Cristo resucitado, porque Él ha hecho la paz con su amor, su perdón, su misericordia, dijo Francisco hoy, segundo domingo de Pascua y de la Divina Misericordia, antes de Regina Shelley, ante más de 80.000 fieles. La verdadera paz nace experimentando la misericordia de Dios como San Tomás en el Evangelio de hoy. Jesús le dice, dichosos los que no han visto y han creído. Esta, dijo el Papa, es la bienaventuranza de la fe, de los que a través de la palabra de Dios, proclamada por la Iglesia y testimoniada por los cristianos, creen que Jesucristo es el amor de Dios encarnado. Y esto vale para cada uno de nosotros. Luego recordó que por la tarde celebrará la Eucaristía en la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral del Obispo de Roma. Recemos a la Virgen María para que nos ayude, obispo y pueblo, a caminar en la fe y en la caridad, confiado siempre en la misericordia del Señor. Él siempre nos espera, nos ama, nos ha perdonado con su sangre y nos perdona cada vez que vamos a Él a pedirle perdón. Tengamos confianza en su misericordia. Cada vez que vamos a pedirle perdón, tenemos confianza en su misericordia.